A Bolívar el Campeo, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. ¡A Bolívar, a Bolívar, a Bolívar campeón! ¡Ale campeón, ale campeón! ¡A Bolívar, a Bolívar campeón! Soy el niño, soy el niño, soy el niño, soy el niño, el niño puso huevo, puso huevo. El niño puso huevo El niño puso huevo